Lección 8, parte 7, Consejos y Sugerencias. Para el número, en esta actividad, vuelves a escribir las siguientes oraciones. Entonces, esta oración para el número 4 dice, Nos recomienda que hagamos una excursión y que probemos la suerte en el casino. Entonces, se convierte en, nos recomendó que hiciéramos una excursión y que probáramos la suerte en el casino. Número 6 dice, Yo le pido a Eva que lleve a los niños al zoológico y que les saque muchas fotos. Número 6, entonces, se convierte en, yo le pedí a Eva que llevara a los niños al zoológico y que les sacara muchas fotos.